¡Sí, sí, sí! ¡Jolio! ¡Se la da, Gallego! ¡En 3, 2, 1! ¡Filantropía! ¡Filantropía, la veo todos los días! El rap Filosofía me come la polla Es que en serio, random contra bueno Vale, que sí, que es una batalla de coña Pero es que en serio, ¿os habéis fijado, primo? De Gallego es como que suelta un estilo fino Pero es Gallego y Murciano Por lo drogado y por lo desconocido La verdad es que sí, soy un desconocido Nadie sabe de mí Yo hablo poco de ti Y cuando te he elegido Pensaba que eras un personaje de los Sims Hermano, a mí no me vas a ganar Y menos sabiendo que no tienes nivel Yo soy rando y tú y bueno La verdad la tienes que ver Yo no juzgo antes de conocer Has admitido que eres desconocido Y eso ha sido una putada, hermano Porque viene a Valencia a competir en nuestras compes Y depende justamente de entrar con un valenciano ¿Os acordáis? Se ha apuntado todo con Michu Para poder entrar en las nacionales Porque si no en el ranking te follan todos los rivales Porque se ha decantado que sois todos unos normales Eres un toyaco Algo no has entendido Yo no voy con Michu El Michu va conmigo Yo en Valencia siendo murciano Soy el mejor que ha existido Pregunta que pasó en la SESINQUÍ Había cuatro valencianos clasificados aquí Y a la hora de competir todos se fueron en primera Es que en serio Tulum ha sido un jodido truño Es porque fuera nos tratáis como capullos Justamente nos eliminaron los tuyos Porque nos vamos de Valencia a los valencianos Nosotros si improvisamos El nivel lo tenemos El nivel os lo damos Y vosotros sois unos desprestigiados Mierda puta madre Mierda puta madre la verdad Dice que tiene nivel pero se traba al final Valencia tiene nivel en general Pero tú no eres el caso Para de generar ¿Quieres algo más? Yo disfruto al rapear El beat se para Y yo me paro igual Porque yo rapeo Y el rapea Y yo me la he agafat ¡Tiempo! ¡Gordos tú! Vale, vale, vale ¡Tres, dos, tres, dos, uno! ¡Se la lleva el gallego!